¿Qué es el fenómeno de colágeno? Y a otros factores de riesgo, como el tabaquismo. El manguito rotador es un conjunto de cuatro tendones que se encuentran alrededor del hombro y que como su nombre lo indica, tiene la función de rotar el hombro y hacer este tipo de movimientos tanto en el plano frontal como hacia la parte posterior. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos, este desgaste no corresponde a una enfermedad laboral ocasionada por trabajos que involucren mayor frecuencia de movimientos, de elevación y mayor utilización de la fuerza del hombro. La principal sintomatología es dolor, que típicamente se manifiesta en la noche, pero que puede dar durante todo el día. Posterior al inicio del dolor, puede haber disminución de los rangos de movilidad y alteraciones de la capacidad para realizar algunas actividades de la vida diaria, como ponerse una camisa o una camiseta o abotonarse un sostén en el caso de las mujeres. Fundación Valle del Lí, excelencia en salud al servicio de la comunidad.